Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy esta con él Y es lo que cuenta Saldada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fue el primer conquistador En esa tierra donde el sol Gritó te amo Me quedaba en un tramo por andar A mí la lección asimilar Que no estuve cuando más debía Cuando era quería Mentirse mujer No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve y su cuerpo fuera de su corazón Cuidado No querrás perder conmigo, ¿verdad? Tú ya perdiste solo, carnal Estuve 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 a punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio Pero no le dio felicidad Estuve a punto de matar Y ya había muerto Estuve a punto de matar Estuve a punto de matar Estuve a punto de matar Estuve a punto de matar